Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos continuando esta cuarta jornada del Festival Internacional de Cultura Digital y tenemos la suerte, el honor, el privilegio de estar contando con dos actividades muy relevantes para la escena local. Vamos a estar primero, voy a dar la bienvenida a Jasmin Adler, Luis Marina Bravo, Emiliano Cauce, Matías Romero Costa. Muy bienvenidos y muchas gracias por estar compartiendo este momento con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Como decía antes, vamos a estar teniendo el honor de que Jasmin Adler, investigadora, doctora en artes y curadora especializada en arte, ciencia y tecnología, haga la presentación de un libro muy importante para la escena local que va a estar reconstruyendo una parte de lo que fue el impulso desde el ICI, el CSEBA, el arte electrónico. No tengo mucho más para adelantar, pero preferiría que continúen con la presentación de esta doble actividad, la presentación del libro y luego la presentación de los ganadores del apoyo a la producción por parte del CSEBA. Nuevamente, gracias. En parte fueron aliados importantísimos para el desarrollo de este festival y que estén confiando en nosotros para esta actividad es una gran alegría. Hola, buenas tardes. Bueno, para nosotros la verdad que es un placer participar del Festival de Plascode y, bueno, estamos muy contentos por este doble evento que estamos presentando hoy, que para nosotros es de muchísima relevancia. Así que, bueno, para no estar consumiendo mucho tiempo, primero quiero dar la palabra a nuestro consejero cultural de la Embajada de España, Luis Marina Bravo, para que, bueno, un poco nos cuente de la mirada institucional de este evento y después quisiera que presente Jazmín, digamos, un poco de qué va este nuevo libro que ha escrito. Muchas gracias, Emiliano, y muchas gracias también a Cristian por ofrecernos este espacio en Plascode. Para mí es la primera edición que observo, en la que participo y la verdad es que me parece que es una muestra amplia de lo que sucede en la esfera, no solamente argentina, en toda la región, con lo cual muchas felicidades a los organizadores por la organización de este espacio y muchas gracias a Emiliano, a Matías, al frente del Media Lab CCEBA y sobre todo a Jazmín, que creo es la protagonista de hoy y a la que intentaremos robar el menos tiempo posible. Por mi parte, quería simplemente poner un minuto de contexto a este Arte, Ciencia y Tecnología en el ICICCEBA, del impulso del vídeo a las inteligencias artificiales, que ese es el título del libro de la investigación que hoy presenta Jazmín. La historia de las relaciones culturales entre España y Argentina es tan larga que ni siquiera intentaré hoy entrar en ella. Me voy a limitar a estos pocos años, que son los de la transformación del ICI en el CCEBA, del Instituto de Cooperación Iberoamericana en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, y que son los años de finales de los 80, principios de los 90, en los que ambos países, España y Argentina, descubren después de dictaduras, mucho más larga en el caso de España, pero en fin, dictaduras que de alguna manera ocuparon buena parte de nuestra historia en el siglo XX. Los años 80, finales de los 70, 80, son para España los años de la vuelta a la libertad, de la recuperación de la democracia, y también de eso que dimos en llamar la movida, que no era otra cosa que la vuelta del arte y de la cultura como elementos de liberación. En el caso de Argentina, ese proceso se da unos años más tarde, y hacia finales de los años 90, el Instituto de Cooperación Iberoamericana, ya convertido en Centro Cultural de España en Buenos Aires, se convierte de alguna manera en el lexo de unión entre esos dos tiempos que ahí se encuentran, los tiempos de España y Argentina, los tiempos de la vuelta a la democracia, de la libertad, de la experimentación artística, de la ebullición social, en definitiva, y creo que la excelente investigación que ha hecho Janín sobre esos años nos devuelve justamente a ese papel fulcral del Centro Cultural de España en Buenos Aires como lugar de encuentro entre dos sociedades que habían estado muy relacionadas a lo largo de todo el siglo XX, pero que en este punto histórico y en este espacio vuelven a encontrarse, vuelven a descubrirse con lo experimental, el vídeo, como elementos, como fuerzas motriz, como líneas fuerza. Leyendo el libro de Janín nos volvemos a sumergir, aquellos que no vivimos aquella época, como decía, en una época de libertad y que ha dejado marcada la escena local, la escena de Buenos Aires y Argentina, porque fue realmente un tiempo muy fructífero, muy libre y donde de alguna manera se encontraron dos procesos históricos ahí coincidentes. Así que, de nuevo, quería agradecer a Janín por su interés, no solamente en este caso, sino por su interés investigador en el Centro Cultural de España, en lo que supone animarla a seguir por ese camino. Creo que todavía hay mucho que descubrir, mucho que investigar. Y, por supuesto, agradecer a Emiliano y a Matías que a través del Media Lab CCEBA dan continuidad a aquel cruce histórico al que me refería. Por suerte, aquello nos interrumpió, el Media Lab es la continuación natural de ese punto de encuentro y que ellos consiguen actualizar año a año con nuevas prioridades, nuevas orientaciones y, por lo tanto, me alegra particularmente que esa investigación de Janín no sea solo una investigación histórica, sino que sea una realidad de presente que continúa en la tarea de Emiliano y de Matías al frente del Media Lab. Así que me quedo por aquí. Muchas gracias de nuevo también a todos los que nos escuchan, sobre todo. Y te devuelvo la palabra, Emiliano, Matías, no sé quién, o directamente a Janín. Muchas gracias. Invitemos a la doctora Janín a que presente el libro que es lo más rico. Sí, por favor. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es una alegría estar presentando este libro. Yo había, no sé si se está viendo la pantalla compartida, ¿no? Ahí está. Sí, sí, gracias. Genial. La verdad es que es una alegría presentar este libro dedicado, bueno, un poco como adelantaba Luis, a la historia de las confluencias entre el arte, la ciencia y la tecnología en el contexto del ICI, pero posteriormente he venido en el Centro Cultural de España en Buenos Aires. esta publicación es el resultado, en definitiva, de una investigación, ¿no? O sea, de un proceso de investigación que fue buscando recabar y documentar las distintas actividades impulsadas por el ICI y luego por el CCEBA en torno a las artes tecnológicas, como ahí lo indica el título, desde las primeras experiencias realizadas en video en Argentina hasta el impulso de las más recientes inteligencias artificiales y otras expresiones, digamos, más contemporáneas. Y siempre teniendo en cuenta que desde fines de los años 80, el ICI empezó a desempeñar en la escena local un papel fundamental para la escena. Estoy segura de que muchas de las personas que están escuchando y viendo esto guardan muchos recuerdos sobre esta institución desde sus primeros tiempos. Bueno, y esta misión fundamental fue posteriormente continuada por el CCEBA. Me quiero tomar dos minutos, porque para mí es muy importante comenzar por los agradecimientos, agradeciendo a los coordinadores del Media Lab del CCEBA, a Emiliano Causa y a Matías Romero Costas, no solo por la invitación a escribir este libro, sino además por la plena confianza que realmente depositaron en mi trabajo desde el día uno y también que va de la mano de la confianza por esa libertad que me concedieron para que fuera reconstruyendo esta historia a partir de los recorridos que fui decidiendo hacer. También doy las gracias a María Morazo, directora del CCEBA, por esta oportunidad, a Luis Marina, el consejero cultural de Embajada de España y a todo el equipo del CCEBA con quienes contuvimos muchos intercambios y a través de reuniones y entrevistas, inclusive durante las vacaciones de verano, en pleno mes de enero, a Mercedes Viviani, a Javier Canepa, a José Gómez, a Sebastián Quintana y, bueno, y al resto del equipo. También a Paula Castillo, agradezco, y a David Bedoyán, diseñadores del libro, quienes hicieron un gran trabajo que seguramente tendrán la oportunidad de apreciar cuando vayan recorriendo sus páginas. En el transcurso de la investigación, les cuento un poco de qué va. Fui relevando distintas fuentes documentales, digamos, el trabajo de relevamiento de fuentes documentales fue un aspecto central en esta investigación, entre ellas, bueno, libros, publicaciones periódicas, catálogos de exhibiciones, gacetillas y notas de prensa, fotografías de obra, registros de mesas redondas, conferencias, talleres, toda clase de materiales que permitieran poder plasmar en el libro las distintas iniciativas llevadas adelante por la institución desde fines de los 80 en torno a la difusión, la producción y la exhibición de las artes tecnológicas. La intención fue, digamos, reunir, no escribir una historia de cero, porque eso no sería para nada cierto, porque ya había mucho escrito y ya había mucho investigado, inclusive por referentes de nuestra escena local, sino que la intención fue sobre todo la de proponer una relectura de esas historias y sobre todo reunir esos diferentes materiales que ya existían pero que se encontraban dispersos, ¿no? Entonces, de esa manera, poder ofrecer un corpus documental unificado o cabal o integral, digamos, sobre la actividad del CSEBA desde la creación del ICI en Buenos Aires en 1988 hasta nuestros días. Uy, perdón, paso a la imagen, ahí va. El primer capítulo, les cuento rápidamente, el libro se divide en cuatro capítulos, el primer capítulo se llama así, Arte, Ciencia y Tecnología en Buenos Aires, la misión de una institución pionera. Este capítulo recorre la historia del ICI desde sus primeras épocas con la remodelación del mítico edificio de Florida en 900, que varios y varias recordarán, es aquella remodelación que estuvo a cargo de Clorindo Testa. Clorindo, de hecho, aparece en algunas imágenes que también aparecieron como joyas en el archivo que atesora el CSEBA. Y el foco de este primer capítulo está puesto justamente en los programas culturales implementados por el ICI, como por ejemplo, otro evento fundamental para la historia del arte argentino que fue Buenos Aires Video, aquel evento curado por Carlos Trilnik en el contexto de la aparición y el desarrollo del video en la Argentina, un evento con el que colaboraron figuras destacadas para la historia del arte en nuestro país, como Graciela Taquini, Jorge Laferla, Rodrigo Alonso y tantas otras personas a quienes también quiero reconocer profundamente su labor y su compromiso con el impulso del arte y la tecnología en nuestro contexto. Y también en este capítulo van siendo examinadas, digamos, otras iniciativas llevadas adelante por el ICI, como por ejemplo, bueno, muestras, charlas, conferencias que empezaron a promover de manera muy pionera y con muchísimo entusiasmo y también hechas a pulmón, digamos, el desarrollo del videoarte, la videoinstalación, la videoescultura, la videoperfo, el videoobjeto y tantas otras expresiones vinculadas con el video en sus sucesivos procesos de expansión, pero también obras digitales, obras digitales, impresas y de pantalla que fueron las primeras obras digitales que aparecieron en Argentina. Eso con respecto al primer capítulo, el segundo capítulo se titula El Media Lab del Centro Cultural de España en Buenos Aires y ahí es abordada la consolidación del Media Lab como un espacio de referencia para la investigación, la producción y la expansión, iba a decir la exposición, pero también la expansión de los formatos de exposición en torno a las artes tecnológicas en la Argentina desde la creación del 2004 en su momento bajo la coordinación de Gustavo Romano quien en 2008 fue relevado en su cargo por Emiliano Causa junto a Matías Romero Costas y la realidad es que desde la creación eso es un poco lo que busco reconstruir en ese segundo capítulo desde la creación del Media Lab se fueron organizando muestras no solamente muestras físicas sino también muestras virtuales lo cual hoy en este contexto sobre todo nos resulta cada vez más familiar en ese contexto la verdad que fue algo absolutamente pionero además de cursos y talleres con docentes invitados invitadas que permitieron formar a nuevas generaciones de artistas en el capítulo 3 bajo el título investigación y producción en torno a las artes tecnológicas ahí se desarrollan algunas de las iniciativas impulsadas desde el 2008 como el laboratorio de producción digo ya impulsadas durante la gestión de Emiliano y de Matías iniciativas que bueno como el laboratorio de producción posteriormente vino en el laboratorio maratón de producción y estas dos actividades permitieron realmente fortalecer de manera muy sólida la escena del arte y la tecnología en la Argentina al brindar el apoyo técnico conceptual y también económico que es un factor yo creo central y que también me parece importante destacar para realizar proyectos de arte y tecnología en Argentina y en las cuales participaron muchos y muchas artistas que hoy en día son artistas de referencia en nuestro ámbito y finalmente en el cuarto y último capítulo redes de cooperación y formación voy describiendo algunas propuestas educativas comentadas por el Media Lab como los talleres de arte interactivo y tecnologías para el arte los talleres en red los laboratorios de cooperación los talleres para niños y niñas todas iniciativas también muy importantes desde el punto de vista educativo a la hora de formar no solamente quiero decir esto no solamente formar a un público especializado sino también actividades abiertas al público en general bueno estoy un poco yendo a la velocidad de la luz porque sé que el tiempo es limitado pero que quería también destacar ya acercándonos no voy a tomar más tiempo pero mucho más tiempo al final de los capítulos 2, 3 y 4 se incluyen entrevistas a diferentes artistas y docentes involucrados involucradas en las actividades del Media Lab a modo de bonus track digamos para ampliar y para ahondar en las muestras los talleres y los eventos que se fueron realizando a lo largo de los años para mí estas conversaciones fueron realmente muy importantes porque bueno fue la manera también de poder acceder a información que de otra manera no hubiese estado disponible porque además tenía mucho que ver con las sensaciones y con las percepciones de estos actores entonces quiero agradecer mucho a quienes me prestaron su tiempo como Gustavo Romano Mariela Scheregui Diego Alberti Jorge Crowe y Leo Solás bueno y a Emiliano y Matías también por haberse tomado el tiempo de compartir sus reflexiones y sus recuerdos y también a muchas otras personas que no fueron entrevistadas pero que también fueron compartiendo sus recuerdos lo que pasa es que son muchas personas y sería como imposible agradecer a todas ellas pero participaron muchas otras personas también para terminar quiero destacar estoy mirando el tiempo y sé que voy bien pero unas palabritas más para terminar destacar un aspecto que me parece central en la historia digamos central para pensar la historia del arte argentino y para pensar el ámbito de la cultura en Argentina en la contemporaneidad que es que la historia yo creo ¿no? la historia del ICI primero y del CESEBA después fue central en muchos aspectos pero hay uno que me parece especialmente meritorio que fue su histórica perseverancia y compromiso con la difusión de la cultura en la Argentina a través del impulso de distintos programas que han logrado sostenerse en el tiempo lo cual sabemos muy bien que en Argentina es una es una rareza me animo a decir ¿no? entonces desde ese lugar me parece que vale la pena destacar ese aspecto programas que lograron sostenerse en el tiempo que estuvieron dirigidos a apoyar económicamente a los artistas por ahí están diciendo ¿no? a brindar un hogar también un espacio de pertenencia a desarrollar actividades de formación para el público general y a seguir ampliando los horizontes del arte contemporáneo sabemos que en un contexto como el nuestro realmente esta labor adquiere un carácter especialmente meritorio que por eso no quería dejar de subrayar muchas gracias nuevamente y gracias también a Plascode por la oportunidad para compartir esta investigación muchas gracias bien muchas gracias Jazmín yo digamos no quiero agregar más nada porque vamos a pasar al siguiente bloque pero antes de terminar quiero agradecer personalmente a Luis Marina y a María Morazo porque independientemente de que muchísimas gestiones han apoyado al Media Lab durante su paso algunas han mostrado justamente como la de Luis y María un compromiso muy importante con el Media Lab lo cual para nosotros es la verdad que una bendición y recordar que este libro justamente nació de una charla con Luis en la que digamos a veces uno cuando está dentro de un proceso no puede verlo en términos históricos no puede entender lo que está pasando y en esa charla Luis me planteaba un poco su mirada desde la afuera de llegar y un poco conocer la escena que tiene lo que estaba pasando y propone hacer algún tipo de acción que documentar y pusiera en valor lo que se estaba haciendo y entonces bueno por fin hemos terminado esta acción la cual estoy orgulloso un excelente trabajo de Jazmín de documentación la verdad que yo lo leí completo el libro y me pareció muy bueno muy interesante y muy bien documentado así que bueno pero quiero agradecer personalmente a esta gestión de Luis y de María por esto bueno sin más vamos a cerrar esta parte y ahora vamos a hacer lo que mucha gente está esperando que es que anunciemos cuáles son los resultados del jurado del apoyo a la producción de arte contemporáneo así que vamos a invitar a María Morazo directora del Centro Cultural de España de Buenos Aires a Sol Bernier Matías Malicia Laura Ojeda Bar Pablo Chimienti mientras tanto voy saludando a algunas personas como Ricardo Alfarra a la que le quiero mandar un inmenso abrazo ayer me olvidé nombrar si arte en mi presentación tiene razón y quiero saludar también a Leo Solás a Jorge Crow de gente de la casa a Matías Jaure y Lorda también que lo veo por ahí dando vuelta que bueno vamos a dar inicio a la presentación al anuncio de cuáles son los que han sido seleccionados para el apoyo a la producción de arte contemporáneo Media Lab se lleva 2021 primero que nada lo que vamos a hacer es darle la palabra a nuestra directora María Morazo y luego vamos a ir anunciando quiénes son los ganadores hola buenas tardes a todos y a todas agradecer siguiendo un poco las palabras de nuestro consejero a Plusco por la oportunidad que nos ha dado de prestar el libro y ahora el premio y un poco dando continuidad a las palabras de Luis y a la presentación que ha hecho Jazmín donde ya se aborda nuestro programa Media Lab comentar que en el marco del mismo como ha dicho Emiliano el año pasado por primera vez lanzamos la convocatoria de apoyo a la producción arte contemporáneo Media Lab CFEA 2021 cuya finalidad es valorar y promocionar la investigación y producción artística en Argentina comentar que hemos recibido más de 170 propuestas que es una de las más diversas y ricas que es una muestra y fiel representación de la calidad artística de Argentina hemos decidido con el resto del jurado que me acompaña hoy de aquí Armin Adler Emiliano Causa Matías Romero seleccionar tres propuestas decir que ha sido difícil complicado ha llevado una labor ardua y de mucho tiempo el poder seleccionar las tres propuestas que voy a anunciar ahora y comentar que han sido seleccionadas no solo por su calidad conceptual sino también artística y por qué han tenido en cuenta un elemento para nosotros muy importante que es la utilización de material reciclable y amigable que nos permite contribuir de alguna manera a la Agenda 2030 con la que nos hemos comprometido todos los países entre ellos Argentina y España y sin más procedo ya a dar los nombres de los primeros tres apoyos que hemos concedido desde el CCEBA y también las cuatro menciones María yo quería que era un poquito de suspenso así que no diría los nombres disculpa no digo los nombres no, no, no vamos a ir presentándolos por el programa me quedo aquí por favor bien me callo y te voy a decir la palabra Emiliano para que puedas continuar y muchas gracias a todos los que habéis participado con la presentación de vuestros proyectos e iniciativas bien vamos a invitar entonces a la que sería la ganadora del tercer puesto el apoyo es decir por los 260 mil pesos que sería Sol Berniers con su proyecto cibertextil así que bueno Sol, si querés decir unas pequeñas palabras y después mostramos un video de tu proyecto dale muchas gracias gracias por haber abierto o sea a todas las instituciones tanto a el Media Lab al Ceseba como a Plus Code por dar el espacio para este tipo de presentaciones la verdad es que es fundamental como bien se debatía ayer en una de las charlas reconocer el trabajo de artistas y me parece súper interesante empezar a trabajar también arte conceptual electrónico digital en formatos colaborativos teniendo en cuenta el impacto de la tecnología en nuestro planeta así que bueno celebro esta convocatoria muy agradecida y también un poco sorprendida yo ya era feliz con la mención así que muy muy agradecida y a todos los docentes personas de esta red tan rica de artistas y de formación porque la verdad es que también la formación impacta mucho así que muchas gracias bueno y entonces si me dejan compartir la pantalla del escritorio así mostramos el video ¿se ve Matías? sí les días no no tampoco pi 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 y ¡Gracias! 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 Bueno, gracias al Ceseba, al Media Lab, a PlusCode, buenísimo. Estaba como muy expectante, muy nervioso y no puedo, el pudor me hace no expresar toda la felicidad que debería en este momento. Gracias. Bueno, vamos a ver un poco el trabajo de Pablo. ¿Compartimos ya? Sí. Sí, sí. Hola, mi nombre es Pablo Cimenti, soy compositor, artista sonoro y performer. La obra que propuse para esta convocatoria de apoyo a la producción del Ceseba se llama Desplazamientos. Es una obra en formato de instalación sonora de ocho canales independientes, en donde una red de voces y alfabetos de diferentes partes del mundo suenan a través de placas de vidrio, de un metro por un metro cincuenta, que están suspendidas desde el cielo raso del espacio de la muestra. La base sonora que da cuerpo a la instalación es un archivo de cinco mil trescientos treinta y cinco sonidos de letras del mundo. Este archivo lo armé en el transcurso de una residencia en la Cité desastre, París, en el 2019. En ese contexto fue que convoqué a personas de diferentes nacionalidades para grabarlas, pronunciando sus alfabetos nativos y para que intenten reproducir otros alfabetos. La idea de ese trabajo surgió de un grupo de reflexiones sobre el uso del lenguaje, la traducción, los sonidos que componen el idioma materno y los sonidos de otras lenguas. Me preguntaba en ese momento de qué forma producimos todos estos sonidos. También este trabajo surgió a partir de pensar nuestra escucha como un elemento de traducción, porque nuestro aparato fonador se configura mediante la escucha en los primeros años de vida. Y sobre todo a partir de la idea de que para poder representar un sonido de otro idioma necesitamos hacer una traducción fisiológica, modelar nuestro mecanismo de fonación para poder articular sonidos que normalmente no hacemos al hablar. Estos 5.335 sonidos de Letras del Mundo alimentan un patch de Pure Data que ejecuta todos los alfabetos grabados por cada persona, pero de forma random. Ya en el 2020 el proyecto toma forma de instalación sonora y a partir del marco conceptual surge la idea de reproducir estas voces y estos alfabetos a través de placas de vidrio. Estas placas dispuestas en el espacio de la muestra construyen en conjunto con el material alfabético una suerte de laberinto de voces, reflejos y transparencias. El proceso de traducción fisiológica que hacen las voces pronunciando los alfabetos de otras lenguas puede pensarse de forma análoga al modo en que el material vidrio interviene sobre esas voces, filtrando y modelando su sonido original. La traducción es opaca, nunca transparente. Los vidrios dejan pasar la imagen, pero parte de ella se refleja. Vemos a través de las placas, pero la imagen del otro lado ya es otra. Bueno, ¿y decimos las menciones? No, vamos a decir que ganó el primer puesto. Entonces, acá el primer puesto es para Laura Ojeda Bar y Matías Malicia. Bueno, los invitamos a decir unas palabras. Ganaron los 300.000 pesos de apoyo. Bueno, muchas gracias. Es una sorpresa, ¿no? Obviamente, la verdad que con Laura estuvimos trabajando un montón para la presentación de este proyecto. Es un proyecto re lindo, la verdad. Así que, bueno, ahora cuando haremos con Laura vamos a compartir seguramente la felicidad. Y ahora con ustedes también de saber que contamos con un apoyo para poder producir este proyecto. Y como estaba diciendo, como dijo Coca hace un ratito, también algo muy importante es que trabajamos con materiales que son reciclables, estables, como es el vidrio. Así que está súper en sintonía con lo que estaban comentando recién. Bueno, vamos a ver el proyecto que dijo Matías. Es un proyecto muy interesante. Vamos a presentarlo. Compartimos. Bulbulia se trata de generar una serie de objetos de vidrio soplado a partir de las formas y topologías de una selección de micropósiles y granos de arena individuales. Así la obra será el resultado de trabajar desde y con la geología, paleontología, microscopía, diseño e impresión 3D, moldería, artesanía y el registro de cada uno de los pasos del proceso. Un espacio donde se unen arte y ciencia, no como opuestos, sino como complementarios, centrándonos en la microscopía, disciplina que nos permite ver cómo lo totalmente cotidiano y lo extraordinario conviven y nos acompañan todos los días. No hay dos granos de arena iguales. Es más, arena no es ningún material propiamente dicho, sino más bien el conjunto de lo pequeñísimo que se reúne en diferentes subgrupos que se mezclan de manera azarosa y que, a lo largo de los años, por acción del agua y del viento, resultan erosionados hasta tamaños casi imperceptibles al ojo desnudo. Se pueden tratar de sedimentos rocosos o partes duras de organismos que remiten directamente al ser de donde vienen. Vamos a trabajar con un paleontólogo para seleccionar arena de varios lugares y tipos en busca de morfologías múltiples. Luego observaremos cada grano bajo una lupa para seleccionar los que nos interesan, para generar modelos 3D a partir del registro de los granos de arena individuales seleccionados. Se construirán las matrices con impresión 3D y los moldes de yeso para la producción de esculturas de vidrio soplado. El vidrio es un cambio de estado de la arena misma calentada a altas temperaturas. Además, es un material totalmente reciclable, estable y permanente. El objetivo es fabricar 30 esculturas de vidrio que combinen y exploten al máximo las posibilidades del proceso y materiales, combinando diferentes transparencias, tipos de vidrio y colores. Además de distintos moldes y formas derivadas de la técnica del vidrio soplado. Volugulia se trata de un proyecto interdisciplinar y transversal que busca, relacionando diferentes campos del conocimiento, cambiar y potenciar el foco de la percepción y sorprenderse al descubrir que ciertas cosas son diferentes a lo que se ve a simple vista. Construir un espacio para el asombro a través de la producción de objetos específicamente creados a partir de formas y estructuras pertenecientes a la naturaleza, pero remarcadas y resignificadas, para devolvernoslas fuera de su contexto natural y como portal al asombro infantil, por su fuera de escala y su reluciente gama de colores. Esto solo será posible gracias al aporte de un grupo de especialistas en diferentes campos de la ciencia, el diseño y la artesanía. Bueno, muy lindo proyecto. Y la verdad que estamos muy contentos, bueno, contamos con la invalorable, digamos, nuevamente compañía de Jazmín, que fue la jurado invitada. Y la verdad que fue muy importante a la hora de ver, digo, tuvimos que leer 170 y pico de proyectos que recibimos, fueron un montón. La verdad que estoy muy contento y con Matías y con Jazmín compartíamos en que vemos una mejora de las presentaciones de los proyectos en la última década, por lo que refiero a nosotros, cuando vemos proyectos hace 10 años, eran muy distintos a lo que estamos viendo ahora. Y, bueno, hemos visto tantos buenos proyectos, de hecho, que decidimos dar menciones a cuatro proyectos más, porque realmente esos proyectos estuvieron muy cerca, recibieron apoyo, pero, bueno, contamos con, digamos, presupuesto para tres proyectos más, no. Bueno, entonces, queremos mencionar también a los siguientes proyectos. A ver si puedo compartir pantalla. Estamos ahí, ¿no? Sí. Primero que nada, el proyecto La Ciberclandestina de Damián Turquier y Edgardo Mercado. Es un proyecto muy interesante, planteado un poco en el tema de las cuarentenas planteadas por la pandemia, ¿no? Y esta imposibilidad de agruparse. Y es un proyecto que propone que el público, en forma individual, se vaya sumando a una suerte de fiesta virtual que se va generando, sumando uno por uno las personas que van bailando en esta fiesta, ¿no? A partir de un sistema de captura, chroma key e integración a un video. El siguiente proyecto que también queremos mencionar es 2.073.600 de Elisa Jiménez, que, bueno, que me pidió que agradeciera la colaboración de Gustavo Dujau, que, bueno, que es un proyecto que trabaja con la cuestión de la contemplación y toma una imagen full screen de 1920 x 1080 píxeles y va desintegrando de a 10 píxeles por segundo, un proceso que dura aproximadamente 5 horas, un poco más de 5 horas, ¿no? Entonces, que contrapone un poco la cuestión de los tiempos de esta contemporaneidad con estos tiempos de la contemplación. El siguiente proyecto que también queremos hacer una mención de Jurado es Una casa abandonada en el Tigre, de Mateo Amaral y Joan Sol Roo, que, de alguna forma, plantea como una suerte de escenario posapocalíptico y es una especie de relato de realidad virtual en la que hay una suerte de inteligencia artificial implicada en este relato ficcional. Por último, también queremos dar una mención de Jurado a Intermedia, un proyecto de Carla Mitenguiaga, en la que participa también Jazmín Beltramino y Luciano Di Genaro, que es una suerte de performance teatral de realidad aumentada, en la que el público, digamos, ve a la performer en vivo, pero a esta se le suma virtualmente, mediante un proceso de realidad aumentada, una serie de situaciones escénicas. Así que, bueno, y con esto, un poco, no sé si quiere Jazmín decir algunas palabras, que fue nuestra invitada en este apoyo al arte contemporáneo. No, bueno, simplemente que no es poco felicitarles a los ganadores y también a los proyectos que fueron mencionados, como, bueno, y a todos en realidad, ¿no? A todos los proyectos, porque también decir que tampoco podíamos poner un número enorme de proyectos mencionados, pero que hubo muchos proyectos interesantes. Y que también fue un proceso interesante, creo, para nosotros tres, a la hora de, como decíamos, ¿no? Tener como un poco el termómetro de lo que está sucediendo en la escena del arte y la tecnología, pero en relación con el arte contemporáneo, ¿no? O sea, recordar que este fue un apoyo dirigido a reconocer proyectos que se encuentran de distintas maneras en una suerte de zona liminar o una zona fronteriza entre el arte contemporáneo y específicamente el nicho del arte tecnológico, con la voluntad de ir también como derribando esas separaciones y tendiendo en puentes cada vez más fluidos entre estos circuitos. Así que, felicitaciones a todos y gracias nuevamente Emiliano, Matías, Coca y todo el equipo del CESEBA por la invitación a sumarme en este jurado de selección y premiación. Bien, yo quería comentar que de vuelta, digo, vuelvo a agradecer a María y a Luis por la confianza, este es un programa muy importante para nosotros porque de alguna forma retoma aquella tradición de los laboratorios de producción que hicimos entre el año 2008 y 2011, que fueron muy importantes para nosotros y también importantes para la escena de la región. Y de alguna forma este proyecto de los apoyos al arte contemporáneo implica una gran apuesta para el Centro Cultural de España nuevamente por esta escena. La verdad que estamos muy agradecidos. Yo, digamos, tanto Jazmín como Matías, como yo somos docentes en unas cuantas universidades vinculadas a esta disciplina, como docentes de la Universidad de Plata, de la Universidad 3 de Febrero, de la UNA, digamos, me toca ver, digamos, una inmensa oferta de artistas tecnológicos que van apareciendo, van surgiendo en la academia y que les cuesta muchísimo encontrar espacios expositivos, ¿no? Y espacios de producción. Y de alguna forma la manera concreta que desde Medial Lab podemos intervenir en esta situación es la de ofrecer esta oportunidad, ¿no? De que, digamos, les artistas puedan producir sus obras y puedan de alguna forma exponerlas, ¿no? Nuevamente haciendo también esta apuesta por, digamos, recomunicar estos circuitos del arte contemporáneo y el arte electrónico para también generar nuevas oportunidades. Estamos nuevamente muy contentos de la inmensa convocatoria que tuvimos, más de 170 proyectos es un montón realmente. Esto habla justamente de la necesidad y de la demanda que hay de estos espacios expositivos. Así que, bueno, supongo que esto va a dar lugar a nuevas ediciones los siguientes años para seguir con este proyecto. Quiero por las dudas contestar porque de la presentación anterior preguntaban por el libro. Les cuento que el libro es digital porque la intención es que todo el mundo lo pueda tener, lo pueda descargar, se puede descargar de ISU y van a encontrar el link en el sitio del Centro Virtual de España. Pero la idea justamente es que esté no solamente en internet, sino que esté en sus computadoras, ¿no? Que esto sea de distribución pública y gratuita, que es la intención con la que lo realizamos. Así que, bueno, sin más, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta y si no, estaríamos dando por cerrada esta presentación. No sé si alguno de los, como se llama, seleccionados quiere... A mí me gustaría agradecerle, sí, a Coca, a Jazmín, a Matías y a vos, Emiliano, por la selección de nuestro proyecto. Muchas gracias. Bueno. Sí, también, digamos, me sumo a ese agradecimiento. Y, bueno, nada, estoy pensando cómo voy a celebrar ahora. Tal cual, bueno. Hay que trabajar con todo igual, ¿no? Todavía. Ahora tenemos que celebrar antes de la producción. Claro. Gracias. Primero, perdón, ¿eh? Los quería felicitar a todos y agradecer al Media Lab, al Ceseba, sobre todo. Permitirnos, como decíamos antes, la continuidad, ¿no? Los recuerdo desde el primer laboratorio de producción que nos permitía esta oportunidad de tener el intercambio con artistas, que es lo que ahora estoy ansiando que empiece. Este intercambio, este proceso de producción de los proyectos que vamos a llevar a cabo durante dos o tres meses, va a ser, no solo, porque este apoyo no es solamente elegir a alguien y otorgarle dinero, sino la oportunidad de darle un espacio y un tiempo para producir y vamos a ir charlando con cada uno y con cada una en las propuestas, a ver cómo podemos hacer para en este intercambio que sea provechoso para ambas partes, ¿no? Yo estoy esperando ese momento que para mí es muy gratificante, lo esperaba. Felicitaciones nuevamente. Mucho abrazo. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, damos por cerrada esta presentación. Bueno, felicitaciones a todos y, bueno, nos estaremos viendo en otros eventos. Un muy gran agradecimiento a la gente de Plascode por brindarnos este espacio. Espero que podamos sostener nuevas colaboraciones. Y, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.